¿Qué es el algoritmo de KMP? Para encontrar esta tabla siguiente, que luego aplicaremos en un siguiente ejercicio a una cadena madre, una cadena donde deseamos encontrar este patrón, lo primero que tenemos que hacer es una tabla que contenga en cada celda de la tabla un carácter del patrón, empezando del primero al último. Para ello, vamos a dibujar esa tabla, la hacemos suficientemente grande para que quepan todos los caracteres. Empezamos a numerar normalmente los caracteres del cero y así sucesivamente, con lo cual tenemos el primer carácter, el segundo patrón es la A, y el número es el resto de patrones de la siguiente manera. La B, la B, la C, y así sucesivamente. Bien, ya tenemos el patrón puesto en la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es ir calculando, como digo, los valores para la tabla siguiente de este patrón. Para ello, añadimos una nueva fila a esta tabla. Añadimos la fila de abajo. Y esto, si esto es el patrón, lo que vamos a añadir aquí es la tabla siguiente. Lo pongo como SGTE, que es el siguiente. Bien, pues KMP nos dice siempre que el primer elemento del patrón, de cualquier patrón que cojamos, sea empiece por A o empiece por el carácter que sea, siempre comenzará con el valor menos uno. Recuerdo que este valor menos uno le indica al patrón que tiene que dar un salto al siguiente carácter de fallo, como veremos en el siguiente vídeo. Ahora vamos a seguir calculando el resto de valores para los carácteres del patrón. Después de calcular el cero, vamos a calcular el valor para el número uno. Y, bien, lo que hace KMP siempre es intentar encontrar un patrón, o mejor dicho, dos patrones, a la izquierda del carácter de fallo. Con lo cual, ahora mismo, a la izquierda del carácter de fallo solo tenemos la letra A, con lo cual no podemos encontrar ahí dos patrones distintos. Entonces, no hay patrón, se concluye que no hay patrón a la izquierda del carácter de fallo, a la izquierda de la B. Con lo cual, a no ver el patrón tenemos que ver si el carácter de fallo es igual al carácter inicial del patrón. Si fuese igual, pondríamos un menos uno, y si son distintos, pondríamos un cero. Es la regla de KMP que tenemos en la teoría. Entonces, como en este caso no hay patrón a la izquierda del carácter de fallo B, y B es distinto de A, ponemos un cero. Bien, continuamos ahora por el siguiente carácter, que sería la C. Y con esta C, lo que tenemos, si es el carácter de fallo, a la izquierda tenemos dos caracteres, la A y la B. Ahora podríamos intentar, en este caso, podríamos intentar decir que el primer patrón, que nos queda a la izquierda, sería la A, y el segundo patrón, que nos queda a la derecha, después a la parte de la A, sería la B. Como obviamente eso no es un patrón, lo que nos queda a la izquierda no es un patrón, entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer entonces será, a no ver el patrón, volvemos a ocupar la C con la A, como son distintos, ponemos otra vez un cero. Volvemos al siguiente patrón, en este caso, bueno, el siguiente carácter, en este caso es el tercero, o el cuarto, que tenemos como el tercero, y es una A. Tenemos una A aquí. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, a la izquierda nos queda ABC, y podemos intentar formar un patrón que nos hace el de atrás, pero obviamente, por mucho que intentemos, podemos ver, si para un ejemplo, decimos, bueno, pues el primer patrón siempre empieza, la parte de la izquierda se empieza por la A, y el patrón de la derecha siempre tiene que acabar justo, el patrón de la derecha siempre tiene que acabar justo antes del carácter de fallo. Lo cual es que el patrón que vamos a intentar es C, porque el primer patrón, como digo, empieza siempre por el primer carácter, el patrón de la derecha, el patrón 2, siempre tiene que acabar justo antes del carácter de fallo, teníamos a C. Nos queda la B, pero por mucho que combinemos la B con el primer patrón o con el segundo, me gusta que nunca vamos a encontrar otro patrón a la izquierda del carácter de fallo. En ABC no encontramos ningún patrón. Por lo tanto, tenemos que no hay patrón, pero en este caso comprobamos que el carácter de fallo, que estamos calculando la letra siguiente, el valor siguiente es esta A, es igual a la A inicial, al primer carácter del patrón. Con lo cual, a ser iguales, ahora sí se coloca la A menos 1, porque se van a comportar igual. Bien, pasamos al siguiente carácter, el cuarto en la tabla, el numerado como 4, y es la B. Para esta B, ahora tenemos que intentar buscar un patrón a la izquierda, que es ABCA. Si empezamos con el patrón más pequeñito que nos podamos encontrar, sabiendo que el patrón de la izquierda, el primer patrón, el patrón 1, tiene que empezar a la derecha, perdón, a la izquierda del todo, sería la A, y el patrón segundo, el patrón que debe estar a la derecha del carácter, a la derecha de la parte que nos queda en el carácter de fallo, sería también justo el que está antes de, el carácter que está junto antes de la B, con lo cual sería la A. Y aquí sí que hemos encontrado un patrón. Tenemos un patrón que es AA, es decir, este patrón, con este de aquí. Bien, podemos intentar buscar un patrón más grande, porque siempre hay que intentar coger el más grande posible, de todo lo que nos queda a la izquierda, pero vemos que en el ABCA, no se ha encontrado ningún otro patrón, porque podemos intentar ampliar los patrones, y decir, bueno, pues, este patrón de aquí pasaría a ser AB, y el patrón de abajo pasaría a ser CA, pero obviamente no es patrón. Con lo cual, quedamos solamente con el A, como hemos hecho antes. Con lo cual, ¿cuál es el problema ahora? Lo que decíamos es, cuando, o según dice la teoría, cuando contamos un patrón, tenemos que asegurarnos que, en ambos casos, el carácter siguiente a los dos patrones que hemos encontrado, sea distinto, para poder poner el tamaño de ese patrón. Es decir, para poder poner un 1, en la casilla de la B, en la casilla 4, los carácteres siguientes a cada patrón tendrían que ser distintos. Pero, en este caso, vemos que el carácter siguiente del patrón que hemos encontrado es el carácter B. El carácter siguiente del patrón de la parte de la derecha que hemos encontrado también es la B. Como son los dos iguales, entonces, lo que vamos a hacer es que se va a comportar el tamaño, o sea, de esa B, cuando haya un fallo en esa B, se va a comportar igual al carácter siguiente del patrón que hemos encontrado a la izquierda. Es decir, se va a comportar igual que esta B de aquí. Eso siempre nos ocurrirá cuando encontremos un patrón, pero los caracteres a la derecha de ambos patrones sean los mismos. Siempre cogeremos el valor del carácter a la derecha del patrón de la izquierda. Con lo cual, ahora, esta B pasará a ser aquí un 0, en vez del tamaño 1. Bien, seguimos. Ahora cogemos el carácter C, que está aquí, y a la izquierda nos queda ABCAB. Podemos ver que tenemos un patrón, a la simple vista se ve que tenemos dos subpatrones de tamaño 2, que serían, el peso 1 sería, empezando desde el izquierdo AB, y el patrón de la derecha, que ya digo, se queda a la izquierda del carácter del fallo, sería también, terminando AB, que sería, si me pongo aquí, un teléfono índice del carácter 3 y el carácter 4 en la tabla. Y estos dos corresponden al carácter 0 y al carácter 1. Bien, tenemos un patrón de tamaño 2 en este caso, la C que nos ha quedado por medio, la C en la posición 2, no interviene en este caso para nada en el patrón, porque no rompería nuestro patrón. Y ahora lo que tenemos que hacer es decir, tenemos que ver si ponemos un tamaño 2 para esta C, o, de nuevo, tenemos que comprobar si el carácter siguiente a los dos patrones que hemos encontrado es el mismo. El carácter siguiente a los dos patrones que hemos encontrado, si tenemos aquí el salto, es la C, que es el que está en la posición 2 en este caso, y aquí tenemos que es la C también. En este caso es el carácter de fallo, que es la C, es el 5 que estamos buscando aquí. Como es el mismo, se va a comportar entonces esta C de arriba, donde tenemos que poner el fallo, se va a comportar igual, se va a comportar igual que la C, que coincide con el carácter de fallo que estamos calculando. Como esa C tiene un 0, pues aquí ponemos cuando va a 0. Bien, seguimos, ahora cogemos la A, vamos a poner el fallo en esta A, nos queda a la izquierda A, B, C, A, B, C. Obviamente queda bastante claro que nos tenemos un patrón de tamaño 3, el patrón más a la izquierda de la parte izquierda de fallo sería A, B, C, el patrón de la derecha que está a la izquierda del carácter de fallo sería A, B, C. Donde está el experimento corresponde a las posiciones 0, 1 y 2 y las de abajo corresponden a las posiciones 3, 4 y 5. Bien, de nuevo volvemos a ver cuáles son los caracteres siguientes al patrón. En el caso de la izquierda el carácter siguiente es la A que es de la posición 3 y el carácter siguiente de este patrón de la B, C, de la derecha es también la A que es de la posición 6. Como ambos son los mismos de nuevo no podemos poner un tamaño 3 porque el patrón nos dice que se va a comportar igual que, o este carácter de fallo mejor dicho, se va a comportar igual que el carácter siguiente al patrón de la izquierda. Es decir, esta A se va a comportar igual que esta A. Como esa vale menos 1 le ponemos un menos 1 a la A también en este caso. Bien, seguimos en este caso tenemos la C y tenemos un patrón, ¿vale? A primera, a siempre vista podemos poner un patrón de tamaño 1 que sería la A inicial para el patrón de la izquierda la A final para el patrón de la derecha. Pues si miramos un poquito más podemos encontrar uno quizá más grande. Podemos ver que si vamos ampliando el patrón de la izquierda a A, B, C, A donde esta es la del 0 el B del 1 el C de la posición 2 y el patrón de la 3 podemos coger empezando desde el 3 en el patrón 2 empezando del carácter 3 que sería el 3 tenemos A, B, C, A donde este es el 3 que va a ser el 4 el 5 es la 3 y la 6 es la A. Observar que esta A del 3 y esta A ¿vale? Esta del patrón 1 y esta A del patrón 2 son la misma pero no hay problema es decir el patrón de la los patrónes se pueden solapar el patrón 1 puede coger yo aquí ese se llama este patrón 1 y el patrón 2 empieza a fijaros que coge la A del último o sea, que coge la última del último que va a ser del patrón 1 no hay ningún problema en hacer eso siempre que no invadamos siempre que nos pasemos de esta zona no hay ningún problema en que los patrónes se puedan solapar bien entonces ya tenemos determinamos que tenemos un patrón de tamaño 4 A, B, C, A y ahora vamos a ver los caracteres siguientes a cada patrón para este caso el caracter siguiente como podéis ver en la tabla sería el B que sería la patrón 4 y para el caso de abajo el patrón 2 el caracter siguiente sería la C que es el 7 que estamos comprobando que es el 7 como sí que son distintos ahora a ver el C son dos caracteres distintos sí podemos poner el tamaño del patrón a esa casilla con lo cual con el tamaño del 1, 4 escribimos 4 aquí también bien, nos quedan dos caracteres en este caso tenemos vamos a ver el octavo carácter tenemos la A y aquí podemos ver que es difícil encontrar un patrón porque el patrón el patrón 2 tiene que acabar en C este patrón 2 lo que se debe acabar en C y vemos que como mucho podríamos tener C, A, C en este caso por ejemplo podemos empezar por aquí por C, A, C y el patrón de arriba así no tiene que empezar en A tenemos ABC por ejemplo que probablemente en el patrón y si intentamos traernos una A a este lado ya sería aquí ABC, A, C y el otro en arriba sería ABC, A, B con lo cual este último no coincide no encontramos ningún patrón como no existe ningún patrón en este caso y el carácter de fallo de este momento es un A como es A con el carácter inicial del patrón que en este caso también es un A tenemos que copiar ese menos 1 a esta posición y ya por último nos queda el último carácter la B en este caso podemos encontrar un patrón muy sencillo de tamaño 1 sería la A de la posición 0 para el primer patrón la A de la posición 8 para el segundo patrón puedo mirar un poco más y ver que no es posible encontrar ningún otro patrón porque tenemos sería el patrón de la derecha el patrón 2 ya sería AC, A, C, A y ese AC, A no se repite por ningún lado podemos intentar subir un poquito más a ABC, AC, A pero entonces el otro sería ABC, A, B, C y ya con lo cual no hay ningún patrón más grande nos quedamos con el patrón de tamaño 1 y ahora vemos los caracteres siguientes de ese patrón el patrón de la izquierda el patrón 1 sería la B que es la posición 1 y el de aquí sería el patrón de abajo de la derecha sería también la B que es el carácter de fallo como es el mismo carácter ya no podemos poner el tamaño 1 sino que vamos a ver cómo se comporta esta B la B del carácter la B siguiente al patrón de la izquierda vamos a ver cómo se comporta que es un 0 y ese 0 lo complicamos aquí y con eso terminamos la tabla siguiente de ejercicio KMP en el siguiente vídeo veremos cómo aplicar esta tabla KMP a una cadena madre una cadena S para encontrar el patrón ABC, ABC, AC, AB la B del carácter la B del carácter la B del carácter la B del carácter